Recordemos que venía de dos caídas ante España, una ante Lituania y el equipo de Sergio Hernández que dispuso la formación inicial con Prisioni, Ginovili, Nocioni, Escola y Roberto y tuvo en ese hombre el Luis Escola al goleador con 23 puntos en total. Los primeros nueve fueron todos Luis Escola, el principal protagonista en el arranque del encuentro. Argentina siempre ha ensinado un poco más, pero permitió que su rival se mantenga en juego principalmente por un problema que mostró en sus anteriores presentaciones la imposibilidad de frenar el rompimiento inicial y el equipo asiático, el campeón del continente que llegó a ponerse al frente promediando el parcial y fue allí donde apareció Manu. El baile en semana es una habilidad con penetraciones y nueve unidades consecutivas sacó la cara por el conjunto argentino en el momento en el que no encontraba el camino y posibilitó que los primeros diez minutos terminaran igualados en 24. Ya en el arranque del segundo, Hernández cambió toda la formación. Ingresó Delfino, que marcó 18, Leo Gutiérrez, Antonio Porta, Pablo Quintero y se empezó a elegir el tiro externo como principal arma de ataque. Y a Dadi, 20 puntos por la pesadilla del equipo iraní. Una volcada impresionante que lo damos acá en Manu Shinobili para demostrar que el tobillo está perfecto. Así se abrió el tercer cuarto. Argentina metió un parcial de 6-0, una máxima de 48-35. Nocioni, Prisioni fueron de lo más importante en ese segmento del encuentro. Mientras Ea Dadi, el mejor del equipo iraní, seguía complicando al equipo nacional. El arranque del cuarto se pareció al tercero. Dos puntos de Manu, jugó 23 minutos y se mostró con más ritmo. Y aquí el susto de la jornada, la preocupación, el golpe y la caída de Antonio Porta. Recordemos que hace muy poquito fue operado. La rotura, agregamentos cruzados en la rodilla derecha. Tuve una recuperación récord. Fue una molestia en esa zona y aquí vemos que deja el partido. Pero al parecer no sería nada más que ese un golpe para llevarle tranquilidad a Sergio Hernández. Más de Carlitos Delfino que anotó 18 puntos en total. El campesino dio una evidente recuperación. El nuevo jugador del Kimqui. Y Argentina que volverá a jugar el próximo jueves a las 8 de la mañana por nuestra pantalla. Enfrentando el Palacio de Deportes de Nensin a Serbia. Y con esta victoria se asegura su participación también el próximo viernes. La llamo en bolas.